Quisiera decir algunas cosas, compañeros, y las voy a decir, aunque me arreste el maloso del mayor Malagón. Mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga, y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos, aquellos a quienes caen de todo, esos nunca caen. Ahora, vivimos en un mundo de desorden y de violencia, un mundo donde nadie respeta a las instituciones, ni las instituciones respetan a nadie. Un mundo de injusticias, donde se abusa de la autoridad que da el poder. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad, y no convertirnos en una amenaza uniformada. Compañeros, cuando nos demos cuenta, cuando hagamos conciencia que más que autoridad somos servidores públicos, nos habremos ganado el respeto de nuestros conciudadanos y la confianza de la sociedad a la cual servimos. Compañeros, les ha hablado el teniente Diógenes Bravo, que en estos momentos está orgulloso de que le hayan colgado esta medalla, que no importa que valga o que no valga, lo que importa es el orgullo y la satisfacción que me han dado al honrarme con este privilegio. Pero para ustedes, yo quiero seguir siendo el de siempre, el 777. ¡Azones que no! ¡No se entiende!